En el videoblog del día de hoy te voy a mostrar 3 peinados maravillosos para cabello ondulado, bienvenidos Hola chicos, ¿cómo están? Soy Joan de Satorno, espero que estén todos, todos muy bien Bienvenidos nuevamente a uno de mis videoblogs En el videoblog del día de hoy voy a estar hablando con todos ustedes sobre cabello, ese tema que tanto nos encanta Y muy especialmente sobre el cabello ondulado Muchísimas, muchísimas personas me estuvieron pidiendo consejos sobre el cabello ondulado, sobre el cabello con muchísimo volumen Sobre el cabello que no se puede controlar, sobre el cabello que crece hacia arriba, que crece hacia los lados Pero que no crece hacia abajo, que es lo que más nos gustaría a todos Así que nada chicos, espero que disfruten mucho este videoblog, porque yo disfruté mucho haciéndolo Antes de que empecemos con este videoblog chicos, no se les olvide darle manito arriba a este video si les gustó la temática que elegí para el día de hoy Y por favor suscríbete, hoy somos más de 76 mil satornianos en el canal Ahora si chicos, entrando en materia, déjenme decirles que este es mi cabello al natural Acaba de salir del baño, se me secó, como pueden ver es bastante voluminoso, es bastante ondulado Muchísimas personas me estaban preguntando en una ocasión que por qué no me gusta mi cabello ondulado Y es por esto, porque parezco Krusty el payaso, de lo ondulado y de lo voluminoso Pero chicos, hay veces cuando estoy tarde, voy tarde para la oficina O cuando me quiero sentir bien apropiado de mi cabello Pues bueno, lo peino de algunas formas interesantes, que me gustan Que le saco bastante provecho Muchísimas personas me admiran mi cabello cuando me peino de esta manera Y son precisamente los peinados que quiero compartir con todos ustedes en estos momentos Vamos a ello Para hacer estos peinados chicos, voy a utilizar los siguientes productos Aceite de argán, yo ya les había mostrado chicos este aceite en mi video sobre mis favoritos del mes de febrero Es maravilloso Voy a utilizar un poco de crema para peinar Esta crema para peinar es de la marca Natura Pero tú puedes utilizar cualquier marca de crema para peinar Y voy a utilizar un poquito de laca Disculpen que esté en esta bolsa plástica, pero no puedo hacerle publicidad a esta marca Por supuesto chicos, el uso de estos productos es totalmente opcional Yo los tengo que utilizar en mi cabello chicos, porque mi cabello no tiene movimiento Es muy difícil de manejar, de peinar Miren por ejemplo que lo trato de tirar hacia un lado, pero vuelve a su lugar Tengo que utilizarlos Voy a empezar utilizando el aceite de argán El aceite de argán chicos, le da muchísimo movimiento al cabello Le da brillo, hidratación Es uno de los mejores productos para el cabello Especialmente para el tipo de cabello como el de nosotros Que es muy muy seco y muy grueso Luego voy a aplicar en mi cabello un poco de crema para peinar No se necesita mucho Y ya tengo mi cabello preparado para los peinados Del primer peinado que les quiero hablar chicos, me inspiró un videoblogger de Estados Unidos Tiene un cabello fenomenal, es ondulado, pero lo organiza muy bien y bueno se le ve estupendo Por aquí les voy a dejar el nombre del videoblogger para que vayan y lo miren Inmediatamente van a notar su cabello porque siempre lleva el mismo estilo, es maravilloso Y en este videoblog voy a tratar de copiar ese estilo con todos ustedes Lo que vamos a hacer chicos para este primer peinado es tirar todo el cabello hacia el frente Asegurémonos chicos que aquí en la zona del ojo quede de alguna forma como una colita de demás Es muy importante chicos que los lados lo tengan un poquito menos desbastado Como yo en estos momentos pues para tener este mismo resultado Aquí no estoy utilizando plancha, no estoy utilizando absolutamente nada Solamente utilicé pues los productos que vieron con anterioridad para darle un poquito más de movimiento Y una vez tengamos el cabello tirado hacia el frente Vamos a utilizar un poquito de laca No vamos a utilizar mucho chicos porque el caso es que no ensuciemos el cabello y demás Es muy importante chicos que aquí en la parte de arriba quede voluminoso Que queden bastantes ondas porque esa es precisamente la idea del peinado Y ya está, en estos momentos les voy a mostrar un montaje que hice con anterioridad con este peinado Para que lo miren a detalle El segundo peinado que les voy a mostrar en estos momentos es el más fácil de todos Y uno de mis favoritos porque es muy muy rápido Vas a necesitar una bandita como esta Te la pones en el cabello Y ya está A mi me gusta mucho esta bandita chicos porque como pueden ver es negra Y bueno se camufla muy bien en el cabello Y el cabello queda peinado, controla las ondas Me parece que es un peinado moderno, fácil de utilizar Se lo he visto a modelos, actores y sobre todo a futbolistas A mi me encanta Y bueno en estos momentos también les voy a mostrar un montaje que hice con este peinado Y el último peinado que quiero compartir con todos ustedes chicos es este Húmedo, común y corriente Solamente es que vayas, te humedezcas un poco el cabello Te desorganices y lo dejes así Completamente orgulloso de tus ondas en el cabello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de despedirme de todos ustedes chicos permítanme volver a mi peinado normal Ok chicos espero que les haya gustado estos peinados Como pueden ver son muy fáciles de hacer Para sacarle el mayor provecho a nuestro cabello ondulado y demás Espero que lo pongan en práctica Si te gustó este video chicos por favor dale manito arriba Y por favor compártelo Recuerda que lo bueno se comparte No menos importante chicos síganme en las redes sociales Estoy en Twitter, Facebook, Instagram y en Snapchat Pero ya los estoy esperando a todos ustedes para que sigamos la conversación Y por favor suscríbete Hoy somos más de 76 mil saturnianos en la familia Como ya es tradición chicos tengo una pregunta para todos ustedes Y la pregunta de este biólogo es ¿Tu cabello tiene movimiento? ¿Cuando te pega al aire tu cabello se mueve y se va con el viento y demás? ¿O es quieto y no se mueve y es duro? Por favor déjame tu respuesta aquí en la cajita de comentarios Ok chicos espero que les haya gustado estos peinados Y espero que el universo conspire a tu favor Ahora si entran en materia chicos no sé si notan que mi cabello está completamente húmedo Está mojado, pueden ver como es ondulado de más y grueso Y cuando se seca es inclusive peor Miren que en esos momentos está ondulado y se está empezando como a esponjar Cuando se seca es el doble del volumen, es el doble del tamaño Es una cosa impresionante Ustedes se estarán preguntando Pero Andy que elementos o que herramientas necesito para alisar mi cabello sin calor Lo primero que les tengo que decir chicos es que en el baño tienen que utilizar un buen acondicionador y un buen shampoo Yo para este baño en particular utilicé Midnight for Men de Bath & Body Works No sé si ustedes conocen esa marca, es excelente Y este por supuesto no se va a ver porque es blanco y por la iluminación no se ve Pero se llama Natura Plant, liso y suelto y es un acondicionador Shampoo y acondicionador son fundamentales para lograr este objetivo Una vez tengas el cabello limpio y acondicionado vas a necesitar una toalla Vas a necesitar una pinilla Vas a necesitar este producto que se llama acrilato para peinar y cepillar Se puede conseguir en cualquier tienda de belleza Ya va a ser un close up de este producto para que lo miren a detalle Como luce y demás, no tiene mucha ciencia Y lo último que van a necesitar es un gorro de lana Ya les voy a explicar para que van a necesitar este gorro de lana Este truco como tal se conoce por años Pero yo lo pongo muchísimo, muchísimo, muchísimo en práctica Cuando siento que mi cabello ya está muy maltratado Y muy seco y muy destruido por la plancha y por el secado Retomo este procedimiento, retomo este truco Para lograr que mi cabello vuelva a la vida por alguna forma Así que vamos a ello Ok, una vez tengas el cabello húmedo vas a tomar la pinilla Y te vas a peinar hacia el lado en el que te peinas normalmente En mi caso es hacia el lado izquierdo, como pueden ver Y me voy a asegurar con la pinilla que quede completamente liso De esta forma